En entrevista con MBM Televisión, el padre Fernando Cruz Montes, director del Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, COMI, señaló que al quitar el tren conocido como La Bestia, aumentan los peligros para el flujo migratorio. Consideró que los migrantes buscan diversos caminos para pasar la frontera, sin embargo, los robos, abusos y violaciones crecen cada día más. Así también el cobro de los polleros o coyotes incrementa. Pero al quitar La Bestia van surgiendo otros problemas más fuertes, porque el migrante tiene que buscar la manera de pasar. Como sabemos, hay muchos delincuentes que están sobre las rutas del migrante para robarles, para violarlos, las mujeres violarlas, secuestrarlos, en fin, y vemos cómo cada día se están acrecentando más los abusos de los derechos de los migrantes. Por ello, el religioso explicó que el fenómeno de la migración es mundial y crece cada día más por la violencia que existe en sus lugares de origen, más que ir en búsqueda de mejores oportunidades económicas, donde hay más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Al respecto, informó que en el Comi se brinda alimentación, hospedaje, atención médica y servicio telefónico, por lo que exhortó a la ciudadanía a donar ropa, zapatos y tenis en buenas condiciones en el callejón de Guadalupe Victoria sin número, atrás de Soriana, todos los días de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Pues algunos me han dicho que les cobran unos 3 mil pesos de Día del Lidismo para acá, otros incluso hasta más, y algunos otros menos, pero ciertamente hay personas ya que se dedican a traficar los migrantes. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.